Para que emitas la frecuencia correcta y eso recibas en tu realidad, pues tienes que tener los paquetes de información correctos y meter la información adecuada de acuerdo a los resultados que tú quieres lograr. Tan a nivel inconsciente en tu microcosmos, tan son parte de ti, que eso se vuelve una realidad. Si tú quieres negociar con la Matrix desde la víctima, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir Matrix? Bueno, tú me estás dando una orden de que eres una víctima. Tú decidiste jugar ese juego, luego entonces, ¿qué pasa? Que te da más victimarios. El hombre que dice que a mí solo me tocan interesadas, estás en un bucle de repetición y siempre le tocan interesadas. El designio es el que decide qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, qué resultados quieres. Es el mago, es la divinidad, es el que crea realidad propia. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La verdad que se desvela. En esta ocasión nos acompaña Chuck Lequetspalin. Él es un experto en el análisis y en la desprogramación de los paquetes de información conocidos como contratos a nivel psíquico y a nivel karmático. Nos va a contar cómo a través de estos procesos nosotros estamos muchas veces atrapados o constringidos por algún contrato que debemos de reconocer y de liberar para que nuestra vida fluya de la mejor manera posible. Chuck, bienvenido hermano. La verdad que se desvela. Es un gusto tenerte aquí. Por favor, si la regué en la descripción de lo que dije para presentarte, corrígeme con toda confianza y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Saludos a todo tu auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes en La verdad que se desvela. No, no la regaste. En realidad abarcaste los temas de forma muy amena para que la gente lo pueda comprender. Que de esto se trata llevarlo al público en general de formas digeribles más fácilmente. Correcto. Como bien señalas, estos paquetes de información son precisamente lo que nosotros en los temas espirituales, que son los grupos espirituales, llamamos contratos. Contratos energéticos, contratos del alma, contratos karmáticos. Y estos vienen de esta vida, se adquieren en esta vida, se adquieren en otras vidas, o se adquieren por lealtades y amor familiar. Es decir, hay contratos que traemos de nuestros ancestros. Que a lo mejor ni conocimos, pero ahí están. Y eso genera una información que se ancla en nuestras células. Porque es en las células donde se encuentra el psiquismo. No es en la mente. La mente no es nuestra, es del depredador. Que son otros temas, que no quiere decir por nombrar, por decir depredador, que sea algo malo. Porque muchos lo ven como parasitación o cosas así. Entraremos en tema poco a poco. Claro. El sí es que para poderte liberar de esos contratos, para poder generar contratos nuevos, para poder generar contratos que sobre todo sean favorables a ti, y que por ende, tu cuerpo, tu psiquismo, tu energía, tus células y todas las frecuencias que emites de esas células, porque somos una antena, una computadora, una biocomputadora cuántica que transmite frecuencias, para que emitas la frecuencia correcta y eso recibas en tu realidad, pues tienes que tener los paquetes de información correctos. Es decir, estos paquetes de información, ¿a qué se asemejan? A un software. Es toda la información de tus identificaciones, de lo que ha sido tu clan, de lo que has sido tú en esta vida, todos los paquetes de información que te definen el día de hoy. Y cuando te defines es cuando generas una realidad, real ID, identificación, una realidad. ¿Me explico? Entonces, tienes que rectificar esos contratos, eliminar los que no te están sirviendo, crear nuevos contratos que no sean leoninos, que te sean favorables, y meter la información adecuada de acuerdo a los resultados que tú quieres lograr. Entonces, básicamente eso es lo que hago, ¿no? Como chamán, pero dirigido al tema del psiquismo. Claro, claro. Es muy importante que toquemos este tema, Chuck, porque sí realmente estamos muy perdidos en este rollo de... Yo vivo mi vida de una manera, yo soy una buena persona, pero me pasan cosas y me pasa esto y me pasa esto. Y pues yo no estoy visualizando, yo no estoy queriendo que me pasen ciertas circunstancias, pero me pasan y me encuentro cada vez con este tipo de circunstancias, de personajes o de eventos que hacen temblar mi realidad, que hacen que sea inestable, que yo no pueda apuntar a donde quiero ir. Y me parece que también con este rollo del New Age hay mucho paralelismo en él. No, no, es que se te presentan para que aprendas, para que tengas un aprendizaje. Oye, cabrón, ya estuvo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque por más que yo me esfuerzo y por más que yo trato de ir adelante, suceden eventos en mi vida que son completamente indeseados. Digo, a lo mejor no son tantos, a lo mejor sí, dependerá el caso de la persona, pero es importante aquí entender que hay tanto una herencia como una adquisición de estos contratos a nivel involuntario, porque llega a ser subconsciente. Muchos quizá los hagamos de manera consciente sin darnos cuenta de la repercusión. Muchos otros podrán ser kármicos, como dices. ¿Cómo podríamos definirlos para ir entendiendo? Ay, puta, a lo mejor sí, aquí hice un contrato cediendo mi libre albedrío sin darme cuenta. Y además lo hice de forma consciente. Y la diferencia que hay entre un contrato de forma inconsciente y otro karmático, Chuck. ¿Podríamos explicar un poco eso para poder entender y procesar? Claro, de entrada para entender esto, hay que entender algunas situaciones previas, como por ejemplo, desde la óptica que yo me aproximo a los contratos, y desde la óptica en que yo creo y enseño a crear realidad propia, es entender qué es la energía, porque hay, como tú dices, ya actualmente hay un manoseo de muchas cosas de respecto a la espiritualidad, respecto del psiquismo, respecto de los contratos, respecto, bueno, de todo. ¿Del chamanismo? Sí, del mismo chamanismo, o sea, cada quien toma lo que le resuena y lo que le funciona. Al final de cuentas, como vamos a ver, todo es un mito, todo es un paradigma. Nosotros tenemos que tomar el paradigma que va acorde a nuestros resultados, no pelearnos con ninguno, ni decir, ni casarte con el que en este momento tienes, porque en este momento te funciona, te da tu resultado y después lo cambias. Entonces, ¿de dónde viene toda esta información? De estos paradigmas, de estos mitos, de estos contratos. ¿Qué es esta información que se ancla en nuestras células y crea realidad por nosotros, sobre nosotros y a pesar de nosotros? No es nada más que la energía. ¿Pero a qué me refiero con energía? Si tú vieras en este momento a tus átomos y digamos que el núcleo del átomo es la bolita de la pluma o la punta de la, o la cabeza de un alfiler. A un kilómetro de distancia, imagínate, a un kilómetro de distancia estaría el primer electrón. Y entre ese kilómetro, ¿qué hay? ¿Vacío? No, hay quantum. Y ese quantum es la parte más fina de la energía. Por eso se dice que estamos en un holograma. Sí, en una realidad cuántica. En realidad hay mucho vacío, pero ese vacío no es vacío. Claro. Ese vacío es quantum. Y en ese quantum fluye la energía. Pero no de esa forma, ¡ay, qué bonito! No, la energía es datos, información. A través de la energía, ¿qué es lo que pasa? Fluyen datos e información. Entonces tú lo que ves, lo que percibes son datos e información. Tú lo que emites, toda esa energía que emites es un intercambio de datos e información. Entonces, de ahí viene toda la información que tenemos. Y si viene desde el quantum, que es lo más sutil de nuestra existencia, de nuestro cuerpo, de nuestra realidad, ahí está toda la información. Y por ende, el conjunto de átomos forman las células, que forman los tejidos, que forman... Y bueno, todo lo demás y todo lo que vemos en el tonal, ¿no? En la tonalidad, en lo que vive y muere, en lo que se nos presenta. Sí. Entonces, esta energía fluye y viene de muchas fuentes. La principal fuente que nos aporta datos, que nos aporta energía, es la familia, el clan familiar. Hay otra fuente, que es las experiencias con las que hemos lidiado en otras vidas. Que nos llevan a generar creencias, que nos llevan a generar traumas, que nos llevan a generar dramas. También las cosas buenas, ¿sí me explicó? Sí, sí. El siguiente, la siguiente fuente de esa energía, que es las situaciones de esta vida. Sobre todo, del ambiente familiar, porque toda nuestra vida se está basando en querer ser aceptados por un núcleo familiar por sobrevivencia. Y por esa sobrevivencia, en nuestra primera infancia, terminamos aceptando todo tipo de contratos, es decir, todo tipo de información, para pertenecer a ese núcleo familiar y sobrevivir. Porque claro, de niño, eres muy vulnerable. Y tu inconsciente, tu psiquismo sabe que lo principal, aún sobre tu felicidad, es que sobrevivas. Luego están todas esas experiencias que vives fuera del núcleo familiar. ¿No? Y que siguen siendo de esta vida. Hay otra fuente que también son lo que en la tradición iniciática de la India se le llaman los samskaras. Que son aquellas cosas que quieres experimentar. Tu camaro amarillo. Vivir en tal lugar. Viajar a tal parte. Todo lo que quieras experimentar en este holograma, porque a eso viniste, es un juego de experimentación y magia. Son esos samskaras. Y que también te dan información. Y que con base en ellas vas a hacer o no hacer cosas. ¿Sí me explico? A grandes rasgos, esas son las fuentes de información. Correcto, correcto. Y ahí estamos, bueno, haciendo una pequeña subdivisión en tres categorías. Aquí lo importante es que la gente pueda identificar a lo mejor de dónde le... Identificar primero que a lo mejor está repitiendo patrones. Porque tú y yo ya tuvimos unas conversaciones. Entonces hay algo, las recurrencias. Las recurrencias son estas acciones que se repiten una y otra vez en un determinado lapso de tiempo. Y que son muy similares, Chuck. Esas recurrencias tienden a decirte algo, como tú bien lo explicas. Y tienden a que tú ahí ya pongas atención y observes para descifrar. Porque puta, esto, este juego no lo hicieron complicadito, cabrón. Entonces tenemos que descifrar qué chingado está pasando para poder enrumbarnos de manera correcta, ¿no? Lo que me gusta también mucho es que esto es más científico que dogmático. No tiene nada de dogmático. Es completamente científico. Como tú lo dices, son algoritmos, son datos y están sujetos a la simulación en la que estamos experimentando esta realidad. El tema aquí y el propósito del programa también es que aprendamos a entender la simulación para usarla a nuestro favor. Y como tú decías, se hacen acuerdos. Que finalmente estos acuerdos son los contratos, ¿no? Y a veces son acuerdos, como ya bien lo dijimos, conscientes, inconscientes o karmáticos. Pero, ¿qué sucede, Chuck, con las recurrencias en nuestra vida? ¿Estas recurrencias nos pueden indicar el factor de contrato que tenemos para poderlo resolver? Muy bien. Hablabas, bueno, habías comentado de entrada, antes de ir a las recurrencias. Porque esto lleva a un proceso de entendimiento. Como dices, es una situación científica en el sentido de que todo se estudia a raíz de los resultados. No a raíz de una situación de simplemente creo. Que bueno, el creer en la certeza va mucho del poder soberano que tenemos. De crear. Pero los resultados son lo que, exactamente, los resultados son los que queremos. Y digo esta certeza porque al final de cuentas estos contratos ya te dieron una información que tú tomas como cierta. Y eso es lo que estás repitiendo en tu holograma de realidad. Crees esos mitos, crees esos paradigmas, crees esos programas, crees en esos contratos. Y como crees en esos contratos, tan a nivel inconsciente en tu microcosmos, tan son parte de ti, que eso se vuelve una realidad. Entonces, a través de estas repeticiones, como bien dices, que son bucles de repetición. A lo mejor, ahí tienes a esta mujer que siempre dice, es que a mí siempre me tocan golpeadores. Es un bucle de repetición y siempre le tocan golpeadores. Es que a mí, el hombre que dice, es que a mí solo me tocan interesadas. Estás en un bucle de repetición y siempre le tocan interesadas. Es que mi negocio siempre va y a los seis meses algo pasa mágicamente, que se viene para abajo. Estás en un bucle de repetición y efectivamente a los seis meses contaditos. Pero toda esa información que tú tienes dentro. Y eso nada más, como antena que eres, lo emites, lo proyectas. Todo esto que tú ves afuera, como bien señalas, es un lenguaje. Porque estamos en una Matrix y como todo programa virtual, tiene un algoritmo, tiene programas. Tú mismo tienes el software. ¿Ok? Entonces, la Matrix siempre está tratando de comunicarse contigo. Siempre está tratando de señalarte qué tienes dentro que estás generando eso afuera. Y como nuestro inconsciente es simbólico, siempre te lo va a mostrar a través de símbolos. ¿Tienes problemas de dinero? Ah, bueno, tienes problemas con papá. Entonces, ahí va. Es una situación en la que, como tienes problemas con papá, la Matrix te está diciendo, tienes que arreglar tu situación con papá, pero a través de un lenguaje simbólico de darte problemas de dinero. Porque simbólicamente el papá es dinero. ¿Sí me explico cómo va? Entonces, todo afuera es una herramienta. Todo y absolutamente todo. Aquí no nos peleamos con nada. Ni te peleas con el dinero, ni te peleas con el amor, ni te peleas con vivir en comodidad, ni te peleas... No. Porque todo es un juego. Hay que experimentar, hay que agotar esa experimentación. Y hay que entender que todo afuera es una herramienta, es un lenguaje que te está diciendo hacia dónde ver adentro para en tu realidad generar cambios favorables. Es a lo que te refieres con estas repeticiones. Entonces, ¿por qué son repeticiones? Porque te la pasas en el mismo bucle de repetición hasta que no ves hacia adentro eso que te quiere decir, ese simbolismo externo, lo disuelves adentro, lo resuelves adentro y afuera, por arte de magia, se resuelve también. Correcto. ¿Me explico ahí cómo va esta situación? Sí, sí, sí. Te entiendo, pero aquí quisiera preguntarte, Chuck. En este ejemplo, claro, en donde te refieres y haces como la sinergia entre el simbolismo del dinero y el padre, son simbolismos que ocupan a todas las personas. Para todas las personas es equivalente padre-dinero o para algunas otras puede ser la madre, no lo sé. O sea, estos están anclados, estos simbolismos, siempre es padre-dinero, por ejemplo, y habrán miles, cientos de más simbolismos que tengan relación con un arquetipo que corresponda a tu realidad. Pero en este caso, ¿son fijos? En este ejemplo que diste, por ejemplo, ¿funciona así? ¿Siempre padre es dinero, por ejemplo? Siempre padre es dinero. Aunque la mamá sea la proveedora. Aquí no son temas de género. O sea, vámonos. No, no, claro, claro. No, no, claro, claro. Aquí estamos tomando los arquetipos inconscientes porque el inconsciente colectivo existe y es arcaico y es ancestral, ¿ok? Y es como te digo, es la programación del juego. Claro, hay una programación. Entonces, la programación del juego que está exactamente en ese inconsciente colectivo, para el inconsciente colectivo, papá es dinero como mamá es abundancia. Papá es prosperidad como mamá es abundancia. ¿Sí me explico? Sí. No es lo mismo. Uno puede ser próspero, pero no abundante. O uno puede ser abundante, pero no próspero. ¿O abundante en qué? ¿Sí me explico? Entonces, exactamente, abundante en problemas, ¿no? También. Entonces, aquí es una situación en la que el psiquismo solo entiende de arquetipos, solo entiende de simbolismos. Por eso es que en las tradiciones iniciáticas llámese Toltecayotl, llámese los esenios, llámese inclusive la masonería, siempre hablan todo a través de simbolismos. Porque el inconsciente simbólico y el que crea la realidad, ¿quién crees que es? El inconsciente. Es el programador. Claro, claro. Por eso es tan importante comenzar a comprender el inconsciente, comenzar a traerlo a nivel consciente, o sea, a ser consciente el inconsciente, por así decirlo. Yo creo que eso nos puede dar mayor timón, ¿no? Y mayor camino hacia donde queremos llegar y que es algo en lo que tú te especializas. Ahora, Chuck, dijiste algo muy interesante. Ahorita estamos aprendiendo y entendiendo a romper muchos mitos. Dentro de toda esta escuela de entender que estamos en una simulación, en una matrix, etcétera, estamos comprendiendo a la matrix como un enemigo. Sin embargo, y no sé si tenga que ver con los tiempos en los que estamos transitando, no sé si la matrix incluso haya cambiado, pero lo que estoy entendiendo es que si la matrix te refleja las cosas para que tú puedas entender y si la matrix te da pistas para que puedas reencaminarte, entonces podemos trabajar con la matrix y podemos negociar con la matrix para ir a donde queremos ir. ¿Es así? Totalmente. Y esto es súper importante. Porque la matrix es un juego de experimentación de magia. Yo tengo hasta mis dudas de que sea una prisión que es cruel, que es trágica totalmente, pero es como cuando juegas un videojuego, lo pasas, te aburre y quieres subirle de nivel. Es muy probable que eso nos haya pasado. Que nosotros mismos creamos esta matrix, esta malla de inteligencia artificial, nos metimos a jugar, todo era muy bonito, lo pasamos tan fácil que nos aburrió. Entonces vamos a subirle de nivel y así hasta llegar al nivel legendario, parasitado o depredador en el que estamos ahorita. Y no solo eso, vamos a agregarle dolor y vamos a agregarle que no te acuerdes ni a qué viniste. No, bueno, sí. Sí, pero ¿cómo lo vas a encontrar? A través de los mapas externos y herramientas externas, es decir, simbolismos que te están diciendo hacia dónde tienes que ver. Y todo lo demás es mera ambientación del videojuego, los dramas, los buenos, los malos. Es decir, nosotros mismos lo creamos, por lo tanto, la matrix se comunica con nosotros y además la podemos reprogramar. ¿Cómo? Desde adentro. Es decir, rectificando nuestro psiquismo. Pero aquí, ojo, esta situación, y bien lo dices, ¿cómo es que entonces negocias con la matrix? De acuerdo a cómo te aproximes a la matrix. Porque como es un algoritmo de frecuencia, si tú quieres negociar con la matrix desde la víctima, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir matrix? Bueno, tú me estás dando una orden de que eres una víctima, de que eres una víctima de tus circunstancias, de que eres una víctima de tus papás, de que eres una víctima de tu gobierno, de que eres una víctima de la élite, de que eres una víctima de los arcontes. Y así, más y más victimismo. Pues siempre la matrix entiende que tú decidiste jugar ese juego, luego entonces, ¿qué pasa? Que te da más victimarios. Claro, tiene sentido. Luego entonces, si te aproximas desde el soberano, y le dices, ¿sabes qué? Entiendo que estoy jugando. Y voy a ocupar las herramientas que yo mismo me puse en este juego. Y decido ver a la matrix con buenos ojos, en la gratitud, en alegría, en magia, porque solo un soberano tiene esas virtudes de poder. Entonces, la matrix, boom, entiende, ah, este cuate no está en el victimismo. Él es un ordenador. Entonces, él reprograma, dime qué quieres. Y eso te muestro. ¿Sí me explico? Claro, lo que pasa, Chuck, es que de pronto tú estás en esta frecuencia y estás tratando de vivir esta plenitud y esta soberanía, y de repente entra algo incalculado a tu vida que la pone de cabeza. Y no es algo que necesariamente tengas conciencia de haberlo llamado o de haberte puesto en un lugar de víctima, pero llega y te sacude y entra una incertidumbre tremenda que otra vez te pone en una posición, no quiero decir de victimismo, pero de vulnerabilidad, ¿no? en donde tienes que volver a recuperar esa soberanía, pero cuesta trabajo, porque ya entró algo a tu realidad que no está bueno y que estás intentando identificar cómo trabajar con eso, a pesar de que todas las circunstancias en torno no favorezcan. Ahí está la cosa. Ahí, ahí por eso se lleva a un camino iniciático, es donde Don Juan inicia el camino del guerrero, es donde todas las escuelas iniciáticas tienen el camino con corazón, el camino del Dharma, el camino del, bueno, caminos hay infinidades en todas las escuelas iniciáticas y en ese camino lo primero que se te dice la guerra es interna. Entonces, cuando hay algo que afuera te está dando señales, si ya llegó a un punto en el que te desestabiliza, es porque no has atendido a las señales previas, ¿ok? Entonces, tú cuando ves una señal que para eso tienes que llevar un entrenamiento, llevas una señal, inmediatamente ya no te peleas con esa señal, ya no te peleas con eso que te está mandando el videojuego, ya no te peleas con la Matrix, entras y dices ¿desde dónde en mí estoy generando esto afuera? Nuevamente, ¿por qué me está llegando este simbolismo? ¿qué significa esto? Y haces el viaje interior, rectificas y disuelves afuera. Entonces, claro que va a haber cosas que te pueden tumbar, pero es porque como mencionamos desde un principio traes programas inconscientes que luego ni tú sabes que los traes. ¿Cómo vas a saber que estás siendo el doble energético y el doble informático de un ancestro que ni siquiera ni tus papás te llegaron a mencionar, ¿no? ¿Cómo vas a saber que traes esa...? No, son cosas que desconoces. Exactamente. No las conoces. Pero ¿cómo te las muestra la Matrix? A través del simbolismo, a través de las repeticiones, de esos bucles de repetición. Entonces, ahí es donde entra el autoacecho, la autoobservación, el ver qué estoy viendo en mi realidad, qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, cómo se ha repetido esto en mi vida, porque afuera pueden aparecer mil rostros con diferentes historias y en escenarios distintos, pero si estudias el fondo, ¿qué crees? Hay mucho de idéntico, es todo igual. Entonces, tienes que encontrar a través del autoacecho lo idéntico en lo diferente. Ahí es donde empiezas a encontrar esos contratos y puedes entonces ya entrar con tu psiquismo y ahora sí, en tu psiquismo desde adentro es donde negocias con la Matrix, donde creas nuevos contratos. Y pum, se crean otras líneas de tiempo. Y lo creo, lo difícil es entender ese punto y decir, ah, por esto está pasando lo siguiente, porque hay cosas más fáciles que otras. El tiempo nos da esas recurrencias que tarde o temprano tendríamos que tomar en cuenta, observarlas y asimilarlas para cambiar. Y hay cosas más fáciles que otras. Por ejemplo, cuando te toca un patrón de pura novia tóxica, ¿no? Dices, aquí hay algo raro, o sea, ¿por qué siempre me tocan así, ¿no? Hasta que te das cuenta, corriges el patrón y no aceptas más eso y cambias el paradigma, pero también seguramente cambias tú en algo, porque por algo atraías eso. eso es algo un poco más sencillo a través del tiempo poderlo, no digo sencillo, pero bueno, a comparación de otras cosas. ¿Pero qué pasa cuando tú estás llevando un rumbo y entra algo que rompe todo y no tienes idea de dónde sale, qué es lo que hay en ti que lo necesita afrontar, identificar y decir, ah, es esto, vámonos. Muchas veces, ese es el punto, ¿cómo diablos lo identificas para poderlo cambiar cuando no tienes idea por qué y de dónde, ¿no? Bueno, aquí sí ya entra el tema de cómo reprogramar. Te voy a poner un ejemplo personal, mío, de una reprogramación mía que yo tuve, que fue de las más, que más me tocaron a nivel emocional, que me tocaron a nivel material y que yo no encontraba de dónde venía, ¿no? Llego una vez, yo tengo varios perros, razas grandes, algunos adoptados de situaciones de pelea y uno de ellos mata, llego y había matado un perrito mío que yo que yo amé, o sea, también otro rescatado. Cuando entro a la casa, ese perrito no estaba completamente muerto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Obviamente, me destroza, me mueve y me costó dinero el tratar de salvarlo, mucho dinero. ¿Ok? Fallece. Al otro día, inmediatamente, camino del guerrero. Aquí, yo sé que nada es casualidad. Y cuando digo nada, Piero, es nada. Ni siquiera las cosas sencillas que ves afuera. Todo, la Matrix, como dije, siempre se está comunicando contigo. Siempre. ¿Ok? Entonces, empiezo mi técnica para entrar a mi inconsciente. Y resulta que este perrito estaba haciendo un bucle de repetición con el que fue mi mejor amigo en la secundaria. Alguien que amé más que a mi hermano. Proyectos juntos, todo. Él vivió durante ese tiempo en mi casa. Se va a sonar feo, pero fue como un adoptado porque su casa estaba lejos, entonces quedaba en la mía. Y este, pues era parte de la familia. Era parte de la familia ya él. Se va a una fiesta, tiene un choque, el carro explota y ¿Y qué crees? Que ya cuando me marcan yo tengo que irme a despedir de él agonizando como al perrito, güey. ¿Sí me explico? Llego a ese punto y en el que me doy cuenta que no me despedí de mi amigo y que por el contrario ahí generé otro contrato de esta vida en el cual yo me sentía culpable porque él había vivido conmigo y a lo mejor yo debí de haberle dicho no vas. No vas, brother. Sabes que son bien pedos en la facultad. O sea, no vas. O háblame, yo voy por ti. ¿Sí me explico? Entonces, se generó esa culpa. Esa culpa. ¿Cómo pagas una culpa energética? Pues, ¿qué sucedió a partir de ese momento que todo en mi vida era gastos de dinero, gastos de dinero, gastos de dinero, dinero que ganaba, dinero que se me iba y me prestaban dinero, ya no podía pagar? Es decir, yo estaba en culpa. Esa información tenía en mi psiquismo. Y sin embargo, tuvo que llegar a otra situación similar porque no liberé ese paquete de información a tiempo. entonces, haces el trabajo psíquico, energético, vuelves a hablar a esa persona porque fallecemos y ya no somos, nosotros nos vamos a otra vida, a una reencarnación, pero aquí se queda un egregor, que es una energía que ha tomado vida propia a través de esa información y emociones que nosotros le dimos en vida. Y ese egregor, pues hablas con él. Me despedí de mi amigo, lloré como, fue enorme. Y fue lo mismo con mi perro, que era mi mejor amigo también. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí es terrible. Acabé las culpas, hay métodos para esto. Y finalmente, después de esa situación, ya no hay culpa porque lo liberaste y haces consciente al psiquismo de que no fue mi culpa, él es un adulto, él decidió ir, él no me marcó. Claro, claro. Porque si me hubiera marcado, claro que yo iba a verlo, pero las emociones en ese momento, en un momento, como dices, de desequilibrio, golpean. Sí. Para una suerte, el cuento largo, ¿qué pasa a partir de haber sanado esto, liberado, cambiado el paquete de información y meter un nuevo contrato al psiquismo en el que yo le digo a mi amigo, tú y yo teníamos proyectos. A hoy, ya no te honro a través de la culpa y del remordimiento y del enojo. Hoy te honro a través de que, a través de mí, vivas esos proyectos. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. ¿Y qué pasa? Que ya tienes un nuevo software, un nuevo paquete de información, ya no hay culpa, ya no tienes que estar pagando nada entonces, ya ahorras, ya te llega el dinero y ya se queda contigo, ya lo ocupas para cosas productivas que debes de ocupar. ¿Ves cómo el dinero te habla de forma simbólica? ¿Tienes deudas afuera? Pues es porque tienes una deuda dentro. Entonces, es así como se hace, es un proceso, es un método en el cual entras al psiquismo, encuentras el origen de la situación y una vez encontrado, decides qué haces con ese contrato, ese paquete de información anterior, ese software, esas creencias, esos mitos, eliminas y cambias por uno a tu favor. Y como el inconsciente hace algo excelente, que es cumplir contratos y cumplir paquetes de información, pues el mismo inconsciente se encarga de que toda tu realidad sea conforme a ese nuevo software, a esos nuevos contratos. Correcto. A ti, ¿qué fue lo que detonó esa introspección? Porque tú tenías este conocimiento, pero la mayoría de la gente no lo tiene. Cuando sentiste esa cosa tan fuerte de tu perrito, ¿hubo un... algo te dijo y algo te relacionó? ¿Esa emoción se vinculó con la emoción que sentiste con tu amigo y ese fue el punto en el cual tú partiste para entrar en ti y hacer esa relación y poderlo sanar? No, esta situación ya viene ¿ya cuándo? Yo ya tenía estos conocimientos, ya me había desprogramado de muchas cosas y como ves, aún luego seguimos teniendo cosas. El que yo me haya metido en este tema, bueno, vamos a ser sinceros, yo desde los 14 años yo ya andaba leyendo cosas de extraterrestres, yo sabía que esto era más de lo que yo veía. Entra a escuelas iniciáticas en varias, en varias avancé, llegué a grados altos y sin embargo no lograba operar mi realidad como yo quería porque ellos hablaban de ser dioses, de ser creadores y sin embargo yo veía mi realidad y veía los resultados, como te digo, los resultados son todo. No tenía una pareja estable, no me iba bien en los negocios, bla, bla, bla. ¿No? No me gustaban los resultados de mi vida por más avanzado en el camino iniciático y espiritual que tuviera. Hay unos de 7, 14 días y aún así no veía resultados. Sí, muy bien de salud, muy fuerte, sano, joven, me mantengo joven porque para eso sí sirve, pero hay métodos para todo y yo requería un método para vivir mi vida en plenitud. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Entonces, comencé a ver qué crea realidad, o sea, me metí un poquito a estudiar programación y empecé ahí a hacer los vínculos de decir es que este pedo es idéntico a una simulación de computadora. Sí. El que crea y luego me había resonado con algunas situaciones que hablaba Carl Gustav Jung. en el cual el inconsciente, o sea, él decía que lo que no se hace consciente, si lo que no traes a la luz todo lo inconsciente que no haces consciente va a regir tu vida y tú le vas a llamar destino. Claro. Entonces, a partir de ahí es que yo me meto, me meto a estudiar duro esto, metí dinero enorme para poder estudiarlo más lo que yo ya llevaba de enseñanzas iniciáticas y ahí fui uniendo todo esto a través del tiempo y fui experimentando, haciendo como que prueba y error conmigo mismo y empecé ah, cabrón, aquí es, aquí es, usando ambos métodos, generando uno tercero, una buena dialéctica y me empezó a dar resultado. Entonces, ya cuando suceden cosas estas como las del perrito, ya no me peleo con el holograma, ya no empiezo a maldecir mi vida, ya no empiezo a maldecir nada, sino que inmediatamente sé, esto que me está moviendo es un símbolo de algo que yo tengo dentro, porque mis perros nunca se habían peleado, entonces yo tenía la confianza de dejarlos juntos, una situación sui generis, entonces cuando son cosas así tan fuertes, si te das cuenta es fuerte, no había pasado en tiempo, pero una repetición de algo muy fuerte que yo llevaba arrastrando con mi amigo y seguramente si nos ponemos a ver más atrás hay una situación similar y yo me puse a entender de dónde vendría lo de mi amigo, bueno, pues ¿qué crees? Que a mi papá le pasó lo mismo con su primo, o sea, es generacional también, claro, entonces vas encontrando los orígenes y los cortas y como soberano que eres, recambias, reprogramas, generas nueva realidad, disuelves adentro, disuelves afuera, te liberas tú, liberas al clan. Esto es importantísimo, porque la gente se va a abrumar, puta, es que no sé si eres karma o es mi bisabuelo o es este mi, no se abrumen, porque somos soberanos y al tener el poder de la soberanía, podemos retomar el rumbo y dirigirlo a donde queramos. Es solo falta de conocimiento el que tenemos, Chuck. Por eso necesitamos totalmente esa guía de conocimiento para aplicarlo de manera efectiva, porque si somos soberanos, no tenemos por qué repetir patrones indeseados. Entonces, creo que creo que este tipo de conocimiento que tú impartes ayuda muchísimo a poder entender cómo procesar estos datos que nos da este sistema holográfico para poder nosotros ser partícipes de nuestra propia programación a un nivel consciente y no inconsciente. la soberanía creo yo también que es como la libertad, no se pide de favor, se obtiene y se gana y se toma. Punto. Entonces, en ese sentido, además de adentrarnos en este conocimiento y de tener el apoyo de alguien que conoce ese camino, ¿qué puede empezar a hacer la gente desde ahorita, Chuck, para ir encaminándose y enrumbándose a ser los poseedores de esta soberanía en su vida con algunos pequeños actos que haga en su vida o grandes, no lo sé. Lo primero, hay que comprender que no se deben de pelear con el holograma. Correcto. Todo, absolutamente todo, por más malo que sea, a lo largo genera algo bueno porque el holograma a su naturaleza es la dualidad. Entonces, tú tendrías que eliminar los juicios, tú debes llegar a un punto en que eliminas los juicios de tus creencias, o sea, ya he logrado ese punto en bastantes cosas donde ya nada de afuera, o sea, ya lo veo ni malo ni bueno, las cosas son. Ok, lo veo situaciones como que es viable y benéfico, viable energéticamente y benéfico porque me genera resultados. Pero no es bueno ni malo. Pero mientras no llegas a ese punto, no te pelees con el holograma, no te pelees con las herramientas del holograma, dale una buena cara, vive en alegría. ¿Cómo haces esto? Observa las cosas buenas, ve el vaso medio lleno y esto no es un positivismo falso porque entonces caes en la revictimización. Es simplemente, como tú dices, una elección. A pesar de que esto está sucediendo, yo sonrío. ¿Por qué? Porque si toda esa información, cuando tú sonríes y estás en alegría, estás emitiendo una frecuencia en la que estás diciendo, si estás sonriendo literalmente, físicamente, o sea, físicamente, y está ese estado de alegría, quiere decir que no hay problema. Entonces, afuera manda esa frecuencia y el problema comienza a disolverse. ¿Ok? Claro. Tomar esa decisión de alegría, uno. A través de la alegría, solo a través de la alegría, es que uno puede comenzar a crear realidad propia. Solo a través de la alegría es que uno puede decidir ser soberano. Una vez que decide ser alegre, lo que sigue es decidir la soberanía. No es algo que vas a llegar a tener. no es algo por lo que trabajas. O eres soberano o no lo eres. O lo tomas de una vez o lo dejas. Bien lo acabas de decir. ¿Sí me explico? Y una vez que eres soberano, como tú ya estás en esa posición, el holograma te va a empezar a poner las situaciones para que tú empieces ese viaje interior. Sea a través de una iniciación como en mi escuela, sea a través de una iniciación en otras escuelas, como sea. Pero la soberanía, ya jugar el juego de soberanía, el mismo holograma te va a poner situaciones de soberanía, ya no de víctima. Claro, claro. Entonces, si es algo que tienes tú que decidir tomarlo, y no solo de decirlo de dientes para afuera, y este es un secreto, emocionate con esa soberanía, siéntelo. Puede ser que hasta te tengas que autoengañar en un inicio. ¿Por qué? Porque llevas tanto tiempo con esta emoción, ese programa, que obviamente en lo que se carga un nuevo programa lleva un tiempo, ¿no? Cuando cargas un programa en una computadora, hay una barra que te dice cuánto va cargando. No es inmediato. Engáñate hasta que esa emoción de soberanía y de alegría sea sincera, fluya de tu corazón, y es ahí cuando empiezan los cambios externos. es, 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 lo siento muy, resueno mucho con lo que dices y, y creo que eso nos lleva a una comprensión más profunda de las cosas porque si tú no juzgas el proceso y te descoces en, en, en el, en el clamor del momento y lo ves como algo, pues sí, ahorita no se siente bien y no es algo padre ni está grato. Pero si sucedió es porque yo tengo quizá la oportunidad de ver esto en retrospectiva en un tiempo cuando las cosas sean mucho mejores. Sucedió porque hay algo que viene en camino que es mucho mejor que no sé a dónde me va a llevar pero que es más grande. No sé si lo expliqué bien pero obviamente que yo estoy pensando mucho en la situación que tú ya conoces, ¿no? Pero es, me sucedió esto que está terrible, que no sé por qué, que tengo que entender por qué, pero en vez de juzgarlo y estar vibrando negativamente en ello, podría estar pensando que es porque viene algo mucho mejor una vez que lo identifique y en ese momento entra el entendimiento del desapego porque claro, ¿qué pasa? Dices, oye, esto me está tumbando mi mundo de cabeza, tumbando todo lo que logré, ¿no? Y en algún momento dices, bueno, si yo logro desapegarme y no aferrarme al proceso una vez que entiendo la repetición y me abro y digo, pues ni modo, seguramente es para algo mejor y lo dejo ir, seguramente vendrá algo que ni te imaginas. O sea, así lo quiero entender, Chuck, ¿no? Vas bien, pero como dices, es una decisión. Tú estás decidiendo eso que estás viendo en tu realidad como algo que viene mejor. porque aquí hay dos formas de aproximarse a las cosas, desde lo humano o desde el mago, desde lo divino, desde el creador. Si te aproximas desde lo humano a la situación, pues es un caos, es tristeza, es lo malo, es mi vida se acabó. Si te aproximas desde el mago, el mago sabe que entre más complicada la situación, más magia le va a existir. Lo mismo que la divinidad. Claro. La divinidad sabe que entre más difícil sea la situación, más épico es su viaje. Los hombres que alcanzan el estado de dioses es por haber pasado una iniciación como esta, como Hércules y los doce trabajos. No es más que un trabajo de iniciación, otro camino del guerrero, ¿no? Entonces tú te estás aproximando a esta situación desde esa óptica y dices el desapego. Bien, sí, pero el desapego no es no tener como muchos creen. Tampoco es indiferencia. Simplemente es dejar el juicio. Dejar el juicio, te aproximas desde el mago, desde la divinidad de esa realidad, dejas el juicio de si es bueno o malo y te aproximas a la situación desde el mago, no enjuiciando si algo es, si eso que estás viendo es bueno o malo. Simplemente el resultado a ti no te gusta. Velo como un resultado. Y al verlo como resultado, automáticamente te estás desapegando, estás quitando el juicio y te limitas a decir desde donde yo en mí estoy generando este resultado. Y es ahí donde ya dejaste de ser una víctima. ¿Por qué? Porque estás diciendo yo lo estoy creando, por lo tanto yo tengo el poder de cambiarlo. Y al momento que tienes ese poder de cambiarlo ya no eres víctima de nada ni de nadie. Ahí empieza la magia. Ahí empieza la creación de realidad propia. Es decir, o te aproximas como el humano víctima o como la divinidad que es soberana. Claro. Y es a partir de esa observación sin juicio, sincera de lo que está ocurriendo que tú detectas y determinas y eliges la soberanía. Totalmente. Es el autoasecho. Es el que las cosas por más malas que estén aprendas a que son. Simplemente son. El juicio genera un vínculo. Un vínculo emocional. Otro egregor. Y cuando generas ese egregor le das vida y emotion, energía en movimiento. Algo que da vida. Esa energía que ahora tiene vida quiere vivir. ¿Y cómo va a asegurarse que viva mediante la permanencia de esa situación que te molesta? Entonces, no hay que hacer vivir a egregores que no queremos. ¿Quieres vivir un egregor? Un egregor de alegría. Claro. Porque la alegría, cuando le das vida, va a querer seguir viviendo ese egregor porque se alimenta de esa emoción. Entonces, que te genere alegría. Correcto. ¿Sí me explico? Correcto. Es que es la polaridad. Tanto se alimentan de lo negativo como de lo positivo y lo que tú alimentes con esa frecuencia es lo que vas a ver manifestado. Y sí, ni modo, mi hermano, hay situaciones que no son gratas para nada, pero tienes que ver cómo les das la vuelta sin caer en la víctima, en la victimización, que es muy fácil hacerlo, aún cuando tú te consideras un guerrero y que no eres víctima, sí caes, porque a veces es tan abrumador que es lo que te queda y es lo que todo mundo hace, ¿no? Y cuando alrededor no funciona el sistema, pues peor, ¿no? Entonces, ahí te tienes que empoderar, no hay de otra. Eres tú nada más el que lo va a sobrellevar. ¿Qué vas a hacer? ¿Algo te sucede? Date 24 horas. Vive el dolor. No te pelees tampoco con el dolor. Vive la tristeza y pregúntate, pregúntale a la tristeza, ¿dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que yo vea? Entra en esa introspección. 24 horas. Después de eso, le vas a decir, tú tienes 24 horas para estar en mí. Me voy a dar esa oportunidad de vivir esto, porque no me peleo. Pero pasadas esas 24 horas, yo, recuerda, que soy soberano. Entonces, vas a disolverte. Como te digo, no es positivismo falso, es una situación de abordar las cosas desde otra perspectiva y de hacer ese viaje interior. Porque, te lo voy a poner así, como tú bien dices, hay una situación que no sabemos ni de dónde vienen, como las que les estoy contando, que venía de mi amigo, pero eso venía de una situación que vivió mi padre y seguramente si viajáramos más atrás, es una cadenita que no sabes hasta dónde llega. ¿Tienes que llegar al origen de todo? No. Simplemente a disolverlo de ti. Para eso yo tengo un método que métodos, como dije, hay muchos para todo. El que yo tengo me funciona y ese es el que utilizo. Llegas a ese origen en ti y lo disuelves tanto para arriba como para abajo porque la energía, el flujo energético celular es ancestral. Sí. ¿Ok? Ascendente y descendente. Y entonces, te das cuenta que muchas de las situaciones que vives en tu vida son un guión escrito por alguien más. ¿Quién? Son un guión que crea realidad sobre ti y tú estás como un personaje de ficción, de obra, de teatro repitiendo ese guión teatral. ¿No? Entonces hay que aprender a generar nuestros propios guiones. Completamente. Esto no significa no significa aquí una situación de que eliminas el guión y ya no. Tú tienes y esto lo voy a decir aquí tú tienes la libertad de una computadora. Es decir, no hay libertad, no hay albedrío. Lo único que tienes de libertad es de reprogramarte para que eso que quieres sea compatible con tu información interna, con tu software y entonces sí, el software externo corra a aquello que quieres en tu holograma. De otra forma, por ejemplo, si no tienes un software adecuado para el amor, para el dinero, para la salud, que va a pasar que si tu información interna no tiene el software adecuado que es compatible con el dinero, con la salud y con el amor, pues por más que te esfuerces, por más que seas buena persona, por más que trabajes duro, por más que hagas ayunos, por más que hagas de todo, si ese software interno en el psiquismo no está rectificado y compatible con ese resultado, nunca lo vas a vivir. Esa es nuestra libertad. Tú quieres algo posiblemente de forma nada más espontánea haciendo las cosas no lo vas a lograr. Tienes que cambiar el programa, los paquetes de información, los contratos. Correcto, correcto, Chuck. Ahora, platicando contigo, pues la verdad es que súper chidísimo tuviste a bien decir, bueno, yo te decía es que me gustaría que le diéramos algo a la gente también, de todo tu conocimiento, algo que fuera como que no le costara a la gente y que lo pudiera obtener y tú nos vas a regalar súper amablemente una guía para que la gente se pueda iniciar en estos procesos de manera autodidacta en esta situación y después si ya quieren profundizar en este conocimiento a ese grado, pues ya te pueden buscar para que tú ya seas prácticamente el tutor de estas personas que decidan llevar su soberanía a un nivel muy elevado pero mientras tanto tenemos ahí un regalo que tú nos diste que vamos a poner ahí que es una guía para iniciar estos procesos y otra cosa que nos vas a regalar en el contenido especial para los miembros del programa lo cual yo te agradezco infinitamente Chuck y también tu participación en esta charla porque toda esta información nos va abriendo más los ojos al entendimiento que debemos de tener para ya activar esta maestría que todos llevamos dentro y dejar de ser barquitos de papel en una corriente que nos lleva a donde quiera por lo que entendemos esta corriente la podemos usar a nuestro favor y se llama Matrix entonces usémosla para determinar nuestra plenitud nuestra soberanía nuestra maestría nuestra prosperidad nuestra vida en amor y unidad porque podemos tenemos esa capacidad es cuestión de conocimiento de entendimiento y de aplicarlo entonces pues nada Michac yo te quiero agradecer muchísimo esta charla de verdad espero que no sea la única y que tengamos otras oportunidades de poder seguir dándole a la gente una información que le sea útil porque esto es lo que ya tenemos que hacer dejar de estar siguiendo cosas y tendencias que nada más sean información para hacer una práctica independiente individual con buena información que podamos integrar y que podamos usar a nuestro favor no sé si desees Michac aportar o agregar algo más antes de concluir y también en donde te puede encontrar la gente en tus redes sociales yo dejaré aquí en la descripción de texto la clave para ir a tu guía que nos estás obsequiando y bueno ya los miembros que están suscritos a la hora que se desvela van a poder ver el contenido especial en donde nos vas a regalar otro ejercicio pero mientras tanto algo con lo que desees concluir voy a concluir primero invitándolos esta guía que dices es una situación de 10 puntos para anclar la felicidad porque eso es lo primero como les digo anclar la felicidad una decisión de felicidad 10 puntos para anclar la felicidad en momentos donde no es donde has considerado imposible anclarla correcto para de ahí tomar la soberanía y de ahí operar magia y voy a acabar con una distinción importante y con la que quiero que se queden hay designio y hay destino o hay destino y hay designio el destino como ven es el que rige sobre nosotros por los astros por contratos por situaciones de victimismo todo aquello que nos aleja de nuestra soberanía es el destino no hay que creer en el destino sin embargo no por no creer no te toca tienes que cambiar el software como te estoy diciendo que ya no sea compatible con este destino para que se vaya de la basura una vez que eliminas el destino que ya no estás actuando guiones teatrales que no son tuyos entonces se activa el designio el designio es el del soberano el designio es el que decide qué quieres cómo lo quieres cuándo lo quieres qué resultados quieres es el mago es la divinidad es el que crea realidad propia con eso me despido del día de hoy mi hermano increíble mi hermano te agradezco muchísimo estas palabras esta energía esta información yo creo que la gente se va a beneficiar mucho de ella y bueno vamos a poner un enlace en la descripción de este video en donde van a poder acceder a estos 10 puntos que nos regala Chuck que son para todos para todos no tienen que hacer nada es para todos nada más denle a la descripción y esto los va a enviar a esta guía que nos regala Chuck y ya en el contenido especial bueno pues nos va a ofrecer un ejercicio también este bastante constructivo Chuck hermano te mando un abrazo bien bien fuerte seguimos en contacto y en próxima comunicación salud alegría y magia para todos gracias que así sea hasta la próxima mi hermano hasta luego bueno amigos y amigas esto ha sido todo la importancia de recuperar y de hacer valer esta soberanía que es nuestro propio derecho ya es una necesidad así que utilicemos todas las herramientas que estén a nuestro pronto alcance para poder lograr esto y trascender a una línea de tiempo muchísimo más plena porque tenemos el derecho y tenemos la capacidad sin más nos vemos pronto en el próximo episodio y la verdad que se desvela bendiciones i wanna see you shine away i want for you to be light i wanna see you shine away ¡Suscríbete al canal!